Hola, buenas, soy Julián, tengo 23 años, vengo de Francia y estudio en el CEU Cárdena de Guerra en Valencia. Estoy en cuarto de AD Marketing. Hola, buenos días, soy Pedro Pardo, soy de España. Estoy estudiando el primer año en el grado de Gastronomía Management en castellano. Hola a todos, soy Miquele, tengo 21 años y vengo de Italia y también estoy estudiando en GASMA. Y hoy vamos a hacer una readaptación de un plato muy conocido en Italia. Es de un restaurante con 12 treas Michelin, el San Domenico, y es un raviolo con corazón líquido. Empezamos con la pasta fresca. La receta original de la pasta fresca en Italia es 100 gramos de harina por un huevo entero. Para esta receta vamos a utilizar un poco más de yema porque queremos una masa un poco más grasa que contenga la yema líquida adentro. Entonces empezamos con 120 gramos de harina. Hacemos con las manos un hueco en el medio, dejando una base de harina para que los huevos no se peguen abajo. Y rompemos los huevos adentro de este hueco. Para esto vamos a utilizar solo la yema, entonces lo separamos. Y el tipo de harina puede ser igual, harina de trigo, harina de... Sí, para esto vamos a utilizar una... la pasta fresca en general se hace con harina de trigo. Una yema y uno entero, ¿no? Sí, una yema y uno entero. Entonces ahora con un tenedor empezamos a romper las yemas y a incorporar la harina con los huevos. Tratando de no dejar que los huevos se salgan de la harina. Si no se quiere hacer con las manos se puede utilizar una máquina, una... una Thermomix. ¿Y qué tienes después al lado? ¿Listo? ¿Es para...? Esto, acá tenemos un poco más de harina para amasar mejor. Vale. Una regla que tienen las abuelas en Italia es que al final, cuando se hace la pasta, se tiene que terminar con el tenedor limpio y las manos también limpias. En el sentido que la pasta tiene que ser suficientemente trabajada para que no se peguen las manos. Vale. Entonces ahora, con unas espátulas, vamos incorporando la harina que se queda afuera. Al final es muy técnico, ¿no? Sí, pero no es demasiado fácil, se puede hacer en casa. ¿Cuánto tarda más o menos para hacer la masa? 10-15 minutos, dependiendo de cuánto rápido se trabaja al final. Ok, ahora se puede empezar con las manos. Y ahora que es un poco suelta, se puede doblar así. ¿Hay una manera especial para doblar la masa? Sí. Ahora, el importante es doblarla sobre sí misma y no dejar nada pegado a la tabla. O sea, el huevo va a incorporar toda la harina que hemos puesto. Y es mejor para limpiar también. Claro. Entonces, ¿cómo me estabas contando hace unos días que estabas haciendo con Pedro esta receta, no? Sí, estuvimos elaborando un poco la receta porque es muy famosa, pero al final cada uno puede poner en el relleno lo que quiere. Y se puede utilizar carne. Nosotros vamos a utilizar verduras hoy y queso, pero se puede poner carne, lo que al final uno quiere. Ok, ahora está tomando forma. Se trata de agarrar toda la harina y el huevo que se ha quedado. ¿Y por qué necesita más harina que en las otras? Porque hemos agregado una yema a la cantidad, entonces, como que contiene más agua, necesita más harina. Ahora que tenemos esta masa no muy trabajada, se empieza con un movimiento de manos, donde se empuja hacia abajo y adelante, se da la vuelta y se vuelve a hacer ese movimiento. Se da la vuelta de 90 grados y se hace otra vez. ¿Para que la harina se incorpora más? Sí, para que se cree el gluten y la masa se quede bien. Si se pega a la base, se puede espolvorear un poco con harina. Vale, porque el contenido final como tiene que estar, no sé, debe ver la harina y estar... Exacto. Si se toca, no tiene que pegarse a los dedos y tiene que tener una textura lisa y bien amarilla. Más los huevos son naranjas, amarillos, más la masa va a tener un buen color. Vale. ¿Y para el tamaño del huevo, más o menos, hay un tamaño especial o...? Sí, generalmente nosotros usamos huevos grandes o medianos, pero sí. Si se usa un huevo más chiquito, se puede poner dos a lo mejor. Ok. Vas adaptando en función del tamaño. Y antes de venir aquí, ¿habías practicado este tipo de receta? No, nunca había hecho una masa fresca antes, tampoco la receta que vamos a hacer hoy. Y estuvimos la semana pasada practicando y practicando para llevar al nivel de técnica que se necesita para poder hacer esta receta bien hecha. ¿Y qué dificultad puedes ver en este tipo de receta? Pues mucha dificultad no hay, simplemente es el hecho de que la masa necesita estar bien trabajada. El gluten se tiene que formar para que le dé cierta elasticidad y poco más. Hace un buen relleno, equilibrado de sabores y básicamente es eso. ¿Y si podrías hacerla de lengua, lo harías? Sí, sí, por supuesto. Esta receta es muy interesante de hacer. Tiene multitud de variaciones de relleno, entonces hay un mundo entero para esta receta. Y la masa tiene que descansar 20 minutos, media hora, para que el agua se incorpore bien con la harina. Entonces, una vez terminado acá, no importa si tiene una ruptura hasta acá, porque en el momento que descansa se va a alisar todo bien. Entonces, ahora se pone en película y se deja descansar. Se puede dejar afuera de la heladera o adentro, no es importante. Y cuando se hacen películas, ¿a qué te refieres? Se pone el film. Vale. Ok. Perfecto. Acá tenemos la masa que ha descansado media hora en la película. Ahora la vamos a abrir, la vamos a amasar un minuto, algo muy rápido, y luego la vamos a estirar con la máquina. Entonces se abre. Se va a necesitar un poco de harina porque, como habíamos dicho, el agua se va a mezclar bien. Entonces se pone un poco de harina en la base y se hace el mismo movimiento que antes y se va a ver que la textura es mucho más lisa e interna. Bueno, ahora estamos amasando la masa otra vez para que la textura quede muy lisa y el color se vea bien. ¿Y qué aporta el hecho de poner harina en este vaso? Para que no se pegue a la base y efectivamente si es mucha harina se puede empezar a trabajar en un lugar donde no tiene y la harina que está sobre la masa se va a incorporar y va a quedar una buena textura. Porque si la pones directo a la máquina, ¿tiene problema después por la cocina? Exacto. Si es muy suave, muy húmeda, se puede pegar a la máquina y se va a arruinar. Ok. Entonces es como un consejo de poner harina siempre... Sí, siempre trabajar con un poco de harina. Sobre todo porque luego vamos a tener que cortarla y si se pega abajo con el relleno se va a arruinar mucho más. Como se puede ver ahora, la masa es mucho más lisa y los rayos que tenía se han incorporado y se puede empezar a trabajar con la máquina. Ahora vamos a estirar la pasta. Es importante tratar de estirarla utilizando toda la anchura de la máquina para aprovechar lo más posible la dimensión de la pasta. Porque si se trabaja solo en longitud, a lo mejor nosotros que vamos a utilizar unos cortapastas de esta dimensión no se va a poder utilizar en la pasta que vamos a estirar. Entonces se aprieta un poco y se trata de hacer de la dimensión de la máquina. Se empieza con el número más grande y se cambia cada vez que se estira yendo siempre más fino. Como decíamos, es importante dejar un poco de harina porque si no se pega a la máquina y a la base. Si empieza a ser muy larga, se puede cortar y hacer la misma pieza en dos tiempos diferentes. Así es más fácil trabajarla. ¿Y qué tamaño utilizas para hacer el recorte después? Eso varía en relación a lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a hacer una pasta rellena. Entonces es importante que sea de un espesor suficiente para que contenga la farsa, pero que también no sea demasiado grueso y se sienta solo la pasta en la boca. ¿Y con esta dimensión cuánta pasta más o menos? ¿Para cuántas personas se estableces? La cantidad generalmente son, pero una pasta rellena son 50 gramos de pasta fresca por persona porque va a contener la farsa y la pasta fresca incorpora mucha agua en la cocción. Entonces va a subir mucho de peso. ¿Y el resultado final para lo largo tiene que estar muy fino o cómo sabes que está lista la masa? Sí, eso va a tacto. Las abuelas lo hacen al tacto y le dicen en un segundo si está bien hecho o no. Es una masa muy fina para que al momento de la cocción sea una cocción breve y no tenga que estar mucho tiempo así. Y sea buena al paladar y que no te llene tanto. Ahora cortaremos los bordes para cuadrar un poco y tener todo un poco más ordenado en la mesa. Quiere ser estirar la pasta. Si es muy húmeda se puede dejar al aire para que se seque un poco, pero generalmente se cubre con la película, con el film, porque si se seca demasiado luego no se va a pegar con la parte superior. Entonces ahora la vamos a cobrir. ¿Y esto es para hacer los dos lados, no? Sí. El siguiente paso va a ser elaborar la farsa, el relleno para la pasta, y va a ser a base de trufa, espinaca y requesón. Las dosis varian en relación a los ravioles que quieren hacer, pero generalmente para dos personas son 150 gramos de requesón que vamos a poner en una Thermomix. Y para un estudiante que no tiene un Thermomix, ¿cómo puedo...? Bueno, nosotros lo ponemos en la Thermomix solo para un factor de textura, pero simplemente se puede mezclar con un tenedor o con una varilla y va a salir perfecto igualmente. Vamos a poner 100 gramos de mascarpón, que sirve para dar una textura más suave a la salsa. Luego vamos a poner 20 gramos de trufada, salsa trufada que se puede encontrar en cualquier supermercato. Sal, eso va muy a gusto, pero tiene que ser 5 o 7 gramos por estas proporciones. Entonces, pimienta negra y ahora vamos a cocinar las espinacas, justo 30 segundos para que se fije la pigmentación verde y que pueda dar ese color a la farsa. Vamos a hacer una base de aceite en una sartén con unos ajos. Acá tenemos ajos tiernos, pero puede ser cualquier tipo de ajo. Se calienta un poco el aceite, no mucho porque si no se van a quemar las espinacas. Estos son brotes y son muy delicados, entonces es mejor una temperatura suave. ¿Y por qué elegiste este tipo de ajo? ¿A qué aporta más en el plato? Porque tiene un sabor un poco más suave y los brotes, la germinación, la vamos a utilizar para el emplatado, para que dé un poco de color verde al plato. Entonces, ahora calentamos el aceite, lo infusionamos con el ajo. ¿Y el ajo lo dejas adentro después cuando cocinas las espinacas? No, lo vamos a quitar. Vale, eso va a dar un sabor al aceite, ¿no? Exacto, y a las espinacas mientras cocina. Las espinacas van a perder mucho de su volumen. ¿A qué momento sabes cuándo tienes que poner la espinaca? Cuando el ajo empieza a freír un poco, se siente el sonido del ajo que cocina en el aceite, ahí es cuando agregamos las espinacas. ¿Cómo has conocido al CEU? Pues la verdad es que yo quería estudiar gastronomía y me lo recomendaron. Era una opción espectacular y además el hecho de estar en la Comunidad Valenciana, que tiene un gran bagaje tanto histórico, gastronómico como cultural, pues solo eran factores que me animaban a venir aquí y eso decidí. ¿Y si te deberías aconsejarlo a otra persona? Por supuesto, 100% recomendable, es una experiencia brutal, donde no solo aprendes a cocinar, sino aprendes de otros temas como marketing y además te vas aquí con una familia. O sea, son todos increíblemente afables y cuando te vayas de aquí, es que te darás a mucha gente, muchos contactos y 100% recomendable la experiencia de estudiar en el CEU. ¿Y en general la gente que viene acá ha tenido experiencia antes de venir? Pues algunas personas, como Miquel y yo, sí hemos tenido la suerte de trabajar antes en cocina, pero muchas otras no, pero se empieza desde un nivel básico, donde nos enseñan todos los pasos y conceptos y al final todos salimos con el mismo nivel. Entonces no hay un nivel de requisito para entrar en la escuela. No, no hay, solo hay que tener muchas ganas, como en todo. ¿Apasionado? Apasionadísimo, por supuesto, eso siempre. Y ya está, y para adelante. ¿Y para ti qué es lo más difícil dentro de la cocina, en especial la gastronomía? Pues siempre encontrar un equilibrio de sabores sobre todo y también pensar que la cocina es algo subjetivo. El sabor, no tiene una regla, si esto está bueno o está malo, sino saber encontrar un equilibrio para tu público, saber, en verdad, todo en la gastronomía es súper importante. ¿Una persona, un estudiante que no tiene experiencia podría encontrar, podría hacer un plato tipo gastronomía o es difícil acceder a este nivel de equilibrio si tiene aprendizaje? Siempre es complicado llegar a un cierto equilibrio, pero con esfuerzo, como he dicho antes, y con pasión llegarás a conseguirlo sin ningún tipo de duda. Bueno, como han visto, es una cuestión de minutos y las espinacas se van a reducir y van a perder el volumen, pero van a estar muy sabrosos. No hemos agregado sal acá porque lo hemos puesto ahí y bueno, sacamos el ajo tierno que ha terminado su función de aromatizar y vamos a agregar estas espinacas en la Terromix con los otros ingredientes. Ponemos la tapa. ¿En qué velocidad, cómo vas mezclando? La velocidad no es muy importante. Lo que sí es importante es la textura y cómo que va a quedar. Por eso vamos a hacer unas pruebas, vamos a probar el producto y cuando pensamos que esté listo, de sal, de pimienta, de sabor, lo vamos a poner en una saca posh y lo vamos a utilizar luego para rellenar los raviolis. ¿En general qué tipo de textura tiene que obtener? La textura tiene que ser suave, pero suficientemente firme para que sujete al huevo, a la yema de huevo que vamos a poner adentro del raviolo. Entonces tiene que ser cremosa, pero también densa. ¿Y eso lo mezclas a frío, no? Sí, a frío porque este relleno contiene trufa y la trufa tiene un aroma muy volátil y si se sube la temperatura demasiado, ese aroma se va a perder. Entonces es importante trabajar con una temperatura bastante baja. Ahora limpiamos los bordes para que se mezclen bien con toda la farsa. Ya se puede oler la trufa, por la razón que había dicho, porque es muy volátil y una temperatura ligeramente más alta empieza a... ¿Cómo lo ves? ¿Viene? Sí, sí, sí. Empieza a tomar forma. ¿Y tú que vienes de Italia, has intentado incorporar un poco de gastronomía de Italia en los platos españoles o de otros países? Sí, yo siento mucho mi nación de edad italiana, como un poco todos los italianos. Y entonces los sabores que busco, hablando del equilibrio de antes, tienen mucha base en la comida italiana. ¿Has encontrado alguna roseta en la que puedes mezclar el lado italiano y español que aprendes aquí? Durante el primer año trabajamos mucho y lo bueno de esta universidad es que cuando trabajas con las materias primas que te dan los profesores, tienes libertad para buscar los sabores que quieres, para hacer pruebas, puedes hacer tres, cuatro pruebas con diferentes aromas, matices y luego obviamente el profesor va a evaluar lo que tú haces, pero lo lindo es que aprendes diferentes sabores. Y algo que me gusta mucho es la multinacionalidad de esta universidad, el hecho que tenemos muchas personas que vienen de otros países, eso incluye muchos sabores de otros lugares del mundo que no conocemos y se aprecia mucho y tiene mucho valor en la cocina. Como hemos dicho antes, se mezcla en una Thermomix para que las espinacas den el color a la requesón y a los quesos y esto es el color que para nuestra receta buscamos. Y ahora esto lo vamos a poner en una saca posh y lo vamos a dejar reposar un poco porque ha agarrado un poco de temperatura, entonces lo vamos a dejar reposar en la heladera durante otros 20, 25 minutos. Acá tenemos una saca posh de estos monousos, en casa se puede utilizar una bolsa para congelar cosas en el congelador, se corta una punta y se puede tranquilamente utilizar esa. Entonces ahora vamos a rellenar esta manga pastelera con nuestra farsa y como ven es bastante suave, pero una vez que se reposa en la heladera va a ser más densa. ¿Y qué hace que está más densa? ¿El choc está fría? Sí, las grasas que están en los quesos van a hacer que se quede más densa. Y esto va a ser un juego de texturas porque ahora cuando la vamos a utilizar va a ser fría y va a ser fácil de trabajar, pero una vez que se ha cocinado adentro del raviolo se va a dejar un poco más suelta y una vez que se rompe en el plato o en la boca va a aparecer algo líquido y va a dar una textura muy invitante y bueno. Pues esto, se cierra y se pone en la heladera. Después de que haya pasado una hora en la nevera ya tiene la consistencia que queremos y ahora procederemos a cortar la pasta que teníamos aquí con el film para que no se secara y bueno, procedamos. También tenemos aquí los huevos de codorniz sin clara, solo la yema que es lo que pondremos en mitad del ravioli y que le va a dar un toque espectacular al plato. ¿Y qué círculo vas a utilizar? ¿Qué tamaño más o menos? Utilizaremos uno mediano, tenemos un juego de cortapastas y hemos utilizado uno mediano y después utilizaremos este para alinearlo bien el huevo y el relleno y con este cortaremos finalmente. Vale. ¿Y si podrías dar algún consejo a los estudiantes sobre el tema de la cocina? Alguien que no conoce la cocina, ¿qué darías como consejo? Que se encierre en su cocina y empiece a practicar, se va a enamorar, es un mundo precioso la cocina y el momento que la descubra, como digo, se va a emocionar, como yo me emociono en su día y es que es un mundo con muchos sabores, con muchas experiencias que puedes vivir que la gente no conoce y también es casi casi una ciencia. Yo estoy enamoradísimo, Miquel yo creo que también y por eso estamos aquí estudiándolo. Bueno, aquí ya tenemos los raviolis cortados, ahora Miquel le procederá a hacer el relleno. Acá tenemos cuatro círculos que van a ser dos bases y dos tapas. Acá tenemos la farsa que vamos a poner en una forma cónica para que pueda contener la llama de conornis. La receta original del San Doménico es cuadrada y es mucho más grande porque contiene una yema de huevo de gallina. Nosotros queríamos hacer una versión un poco más gourmet y pequeña, entonces vamos a utilizar yemas de conornis. Vamos a hacer dos y ponemos una base. Primero que todo nos fijamos que abajo no estén pegados, así no nos arriesgamos que se rompan. Luego ponemos una pequeña cantidad en el medio y luego vamos a hacer un nido afuera. Esta cantidad está bien para este tamaño. Entonces una base y un nido afuera. ¿Y con el resto de la salsa y de la masa puedes usarla para hacer otras cosas? Sí, de hecho esta se puede utilizar con un poco de nata, se puede hacer una salsa muy rica para la pasta o si no se pueden hacer más raviolis, se pueden hacer diferentes formas. Esto es una receta muy clásica, bueno, menos la trufa, es una receta muy clásica de la pasta rellena italiana. La quesoni y espinaca es la base de la pasta rellena en Italia. Entonces ahora con una cuchara vamos a mejorar el hueco para que no se salga la yema y con mucho cuidado agarramos con mucho cuidado la ponemos en el medio en el lugar que hemos hecho para ellos. Ahora, nosotros hemos puesto el film encima de la pasta para que no se secara, pero en el caso que a vosotros se seca la pasta se puede utilizar un poco de agua, se hunde el dedo y se pone en la parte exterior del raviolo para ayudarlo a pegarse la capa encima. Y se pone la capa encima. Con mucho cuidado, ¿no? Sí, con mucho cuidado. Y exactamente encima de la otra. ¿Y tienes una forma especial para ponerlo? No, es simplemente tener cuidado y fijarse que los bordes coincidan. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Es importante sacar todo el aire que se queda dentro del raviolo porque si no, en cocción va a explotar. Entonces ahora con esto, esto es algo muy italiano, se llama spronella, pero se puede encontrar acá en España también. y se tiene que cortar alrededor para dar una forma mejor y también para asegurarse que el cierre esté bien hecho y en cocción no se rompa. Entonces se hace también en esto. ¿Y qué sabor aporta este tipo de huevo? Es muy suave y no difiere mucho del huevo de gallina, pero es más pequeño. ¿Tiene más sabor? No, es muy similar. Acá tenemos agua hirviendo y ahora vamos con nuestro raviolis. Ahora vamos a terminar el plato con una decoración de ajos tiernos. Se va a hacer un corte en juliana de la parte un poco más verde para que no le colore, color. ¿Cuál es el corte juliana? ¿Cómo lo puedes explicar? El corte juliana es un corte muy fino de tiras, de verduras, de carne. Entonces vamos a poner el ajo tierno casi en vertical en relación al cuchillo y se hace un corte único y se hace otro al lado lo más finito posible. ¿Y tus manos es para proteger cuando cortes? Sí, los dedos cuando se corta siempre en esta posición para que el cuchillo esté pegado a los dedos pero no los cortes. Entonces esto va a ser el movimiento. ¿Y vas más controlando también? Exacto. El hecho que esté pegado el cuchillo a los dedos te ayuda para saber dónde va a ir el cuchillo y no te vas a cortar. El pulgar es importante ponerlo atrás de los otros dedos porque generalmente cortamos así el pulgar se queda abajo y se corta. Entonces esto así finito va a ser lo que vamos a poner encima del raviolo. También lo vamos a terminar con parmesano rallado una buena receta italiana necesita parmesano. Entonces lo vamos a rallar con esto y lo vamos a risolar en un poco de mantequilla para que los bordes queden un poco crujientes y den una segunda textura al raviolo. Entonces nos preparamos todo antes de empezar a cocinar el raviolo porque va a ser una cocción muy rápida. Entonces se calienta. ¿A qué tipo de fuego? ¿Lento, rápido? La sartén va a parar y solar con mantequilla. El fuego tiene que ser muy caliente sobre todo en la inducción porque en el momento que se levanta la sartén no va a tener calor. Entonces se levanta al calor máximo y luego con la cuchara se ayuda a poner la mantequilla encima del raviolo. Acá tenemos agua hirviendo. Para cocinar pasta siempre agua hirviendo y una vez que hierve le agregamos sal. ¿Para qué el sal que aporta? El sal, como que hemos visto, esta pasta no tiene sal cuando la amasamos. Entonces es importante darle un punto de sal y lo va a agarrar del agua. Y primero vas poniendo en el agua. Eso va a ser último. Antes tenemos que tener todo preparado porque si no, eso va a estar cocinado y no vamos a poder terminar la cocción. ¿Y tenés suficiente de mantequilla para que pueda poder mezclarlo con el raviolo? Exacto. Tiene que ser una cantidad generosa. Acá está espumando. Una vez que se ha derretido todo bien, la mantequilla tiene que cuidarse porque se quema en muy poco tiempo. Entonces la mantequilla se quema muy rápido entonces hay que cuidarla. Una vez que se ha derretido todo, tiramos al agua nuestros raviolis. Es importante ponerlos en el agua lo más planos posible porque el hervir del agua los mueve y se cocinan en una forma que no es correcta y nosotros los queremos lo más planos posible. Entonces bajamos el hervir del agua porque sabemos que ya está en temperatura. Tiramos la pasta y unos segundos adentro y van a estar listos. No tienen que estar adentro demasiado porque si no la yema se cocina y nosotros la queremos líquida. Unos 10, 15 segundos. Sí, algo así. Acá se puede sentir el olor de la mantequilla que ha tomado un poco de color. Se llama mantequilla avellana. Sacamos la pasta y la ponemos en la mantequilla. Un poco de tomillo para darle otro aroma y empezamos con la mantequilla a ponérsela encima. Si esto no la volteas y guardas siempre la yema arriba y no se cocina. Bueno, una vez risolado el raviolo lo se puede emplatar. Lo vamos a emplatar acá. Le damos el parmesano encima una buena cantidad y le ponemos los ajos tiernos. Así el parmesano se va derritiendo con el calor de la mantequilla y el plato está listo. Se puede presentar y una vez que las personas van a abrir el raviolo van a ver la yema cruda. Y con este tamaño se puede poner directamente en boca entero y en el momento que lo muerden va a explotar y la yema va a envolver todo el raviolo en la boca. Y esto es el raviolo del San Domenico hecho por nosotros. Pues muchas gracias por haber venido hoy. Espero que nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias.